Tú me quemas, me quemas Bueno, Jesús, ahora sí, el chino, más aclamado, por supuesto, de la capital Sabemos que estás haciendo un papel muy importante para una película Y me contaban por ahí que es de un hombre que es un poco mujeriego ¿Cómo es ese Jesús en la vida? ¿Cómo es ese Jesús de la vida real con el de la película? Igualito de mujer Nos parecemos mucho, nos parecemos mucho porque amamos las mujeres, ok Mira, la historia de él es una historia un poco tormentosa Porque murió joven, pero en todo ese proceso de éxito en su música Pues tuvo cuatro mujeres que fueron bien importantes en su vida Y las representamos bien chéveras en la película Hay mucha intimidad también, historias muy lindas Justo eso te iba a decir, sabemos que la película tiene bastante romance ¿Qué te parece si me cantas como a una de esas actrices a las que cantas boleros Un pedacito de una canción? Mira la que está sonando Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal Y a mí me tienes mal Por supuesto Nacho, bueno, el tema es con Farruko ¿Qué tal ese tema tan romanticón y buena onda que están ahora sonando en todas las radios? Pues bueno, tú lo has escuchado El tema, el tema pues es un tema movido Un tema que entra dentro de lo que está sucediendo Y dentro de las nuevas tendencias urbanas a nivel musical Nos ha ido bastante bien La unión con Farruko fue algo muy bonito A pesar de que lo hicimos con todo el cariño del mundo Pues resultó ser algo muy estratégico Porque el público de él ahora escucha nuestra música Y el público de nosotros escucha nuestra música Cuando Chino y Nacho dan un concierto Lo que más les gusta es que su público sea femenino Pero a nosotros es un placer estar entre tantas mujeres Y disfrutar pues Las mujeres son mucho más eufóricas que los caballeros Y realmente pues disfrutamos esa energía Oírlas cantando nuestras canciones Sintiéndose identificadas con el mensaje que nosotros damos Porque obviamente todos lo cantamos hacia la mujer Y yo creo que es agradable para una mujer sentirse la chica ideal de alguien O la niña bonita de alguien Bueno chicos, ¿qué les parece si le mandamos un saludo al Matinal? Bueno, un especial saludo a toda la gran familia del Matinal Somos Chino y Nacho Gracias por el cariño A quien quiero querer No pareces real Preciosa mujer Mi chica ideal de mi jardín a beber No te quiero